Precaver siempre será mejor que lamentar. Bajo ese principio, el Estado Mayor de la Defensa Civil inició en Cienfuegos una mirada profunda a la reducción de vulnerabilidades y riesgos sanitarios, epidemiológicos, industriales y ante fenómenos meteorológicos como la sequía y los huracanes. La presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Marídez Fernández López, explicó la experiencia reciente ante el paso de IAN en su presentación al general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. La evacuación temprana en zonas de peligro, la distribución de brigadas médicas en sitios con riesgo de incomunicación y la vigilancia de los embalses cuentan entre las medidas más eficaces. En la termoeléctrica, Carlos Manuel de Céspedes, su director, el ingeniero Gerani Zurita García, afirmó que ante experiencias recientes vividas en el país, ellos han prevenido con la próxima recertificación por expertos nacionales de sus sistemas de pararrayos, uno de los posibles riesgos en la planta. Un simulacro de extinción de incendios en tanques de productos terminados de la refinería de petróleo dio oportunidad de probar su sistema de enfriamiento, la disponibilidad de recursos técnicos y la preparación de trabajadores y bomberos del comando número uno de esa industria, entre los primeros en acudir a sofocar el siniestro de grandes proporciones en la base de supertanqueros de Matanzas. Esto nosotros lo estamos practicando con mucha frecuencia, hoy este es uno de los tanques que bueno, por su nivel de combustible que tiene, necesita de tres técnicas para la extinción, para la generación de espuma, para nuestro sistema. Esto es una cotidianidad para nosotros acá en la refinería, siempre tratamos de ir por diferentes lugares, por la base de almacenamiento, por los cargaderos, por la planta de proceso también, haciendo ejercicio para lo que es toda la preparación del personal. Es un buen ejercicio, una buena demostración en los tiempos que tienen planificados con un mínimo de recursos empleados y más sin embargo el objetivo final se logra. Durante cuatro días Pardo Guerra y los integrantes de varias comisiones comprobarán la preparación en comunidades, fábricas y consejos de defensa de los ocho municipios bajo el precepto de prevenir que alienta la defensa civil en el año de su 60 aniversario. Ismari Barcia, Notisur.